¡Hola chicas! Hoy está un nuevo vídeo para el canal, que hoy vamos a reaccionar a los hiperos de Happy True Friends. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando, me alegra muchísimo vuestros comentarios. Aunque algunos son randoms. Y ahora os dejamos con un gordo que seguro que os encanta. ¡Dale al play! ¡Hola chicas! Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros y activad la campanita. ¡Buen vídeo! ¡Hey chaval! ¿Pero qué te crees que estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Quién es aquí? ¿Cómo sabes que te digo? Pero ¿cómo le puedes dar like a un vídeo y no suscribirte? ¡Suscríbete ahora mismo! Me suscribiré después. ¿Puedes salir de mi casa? ¡Ahora! Vale, vale, vale. Me voy a suscribir, pero deja de mirarme así. Ya, ya estoy suscrito. La campanita. Espera, ese tampoco está suscrito. ¿Cómo? ¿Qué, ¿estáis suscritos? Tranquilos, tranquilos. Que no soy tan agresiva como aparece en el vídeo. Soy un angelito. ¡Empezamos! Suscríbete. Me pongo dos auriculares. Me pongo dos auriculares. Top parejas en Happy 3 Friends. Comenzamos hablando de Kudos por Jiggles. Kudos por Jiggles, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya que tiene su propio vídeo musical. Vídeo musical. Esa hay que reaccionarlo, eh. Pero si le sale mejor dibujar un corazón que a mí. Picardía y picura conforme a Kudos. Así es. ¿Te gusta esta pareja? Sí, sí, me gusta. Kudos vs. Kudos vs. Kudos por Jiggles. Sí, sí, sí. Esa pareja sí me ha gustado. La siguiente pareja es Handi por Petunia. Petunia por Handi. Llega el segundo episodio de la primera temporada, o sea, oficialmente, el segundo episodio de la serie, se puede apreciar que él le construye una casa del árbol a Petunia. Le construye una casa del árbol cuando tiene brazos. Entre otros guineos se puede apreciar que entre esos personajes hay alguien. ¡Qué monos! Casi lo olvido. El episodio I know you. En ese cuando también Petunia queda sin brazos. Se queda sin brazos. Ahora sí se atraen más. Ahí sí se atraen, ¿no? Claro, porque son igualitos. Es que ahorita esta pareja lo es o no, puedes comentarlo. Mole por Lumpy. Mole por Lumpy. Esta pareja es muy peculiar, sobre todo. Es muy peculiar. Y no estoy de chistes. Esta es una de las parejas más frescas de todo el show. Pero como el mole está conduciendo a crear una cliente, vale. No, no, no. No, no, esta no. Es fake. Vale, es fake, es fake. Es mentira, es completa mentira. Y no, 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 no es real. Sí, volví a hacer el chiste, ya sé. De un vídeo antiguo que yo hice. El vídeo está por ahí, me he subido y... Ay, pero... Te da que recordar este vídeo. Ay, oye, los pájaros comiendo en el cerebro. Lo que estoy haciendo, remasterizando este vídeo. Y la primera, como no, es Flippy por Flappy. Creo que es la pareja favorita de todo el show. ¿Favorita? Pero todas las personas que han dejado en el show, pueden comentarlo ahí abajo. Es su pareja favorita, ¿sí? ¿O no? Sí, pareja favorita. Muy mono. Porque los opuestos se atraen y se puede apreciar bastantes guiños y cosillas de por ahí, que podemos ver que, bueno, estos personajes, además de ser muy opuestos, como ya dije, pues algo hay ahí, más que los gritos de Flappy controlan a este boina verde. ¿Es verdad? Cuando gritó... Cuando gritó Flappy, Flippy, se transformó. ¿Qué os había dicho? ¡Tú no, no! Me dices a mí, yo rebotando. Pues, la verdad, el vídeo ha estado muy bien. La pareja, todos los que conocen en Happy New Friends, emparejan a Flippy con Flappy, porque es que no sé, son muy monos los dos. Es decir, como que, aunque no hayamos visto muchísimos capítulos, como algunos que son súper fans, pues sí que se emparejan, son súper monos. Y a mi madre le encanta Flappy, pero que no sé si le va a gustar que se empareje con Flippy. Petunia y Handy, pues la verdad, me gusta mucho esa pareja. Además, es decir, hay que pensar porque es que solo hay tres chicas o cuatro. Demole y Lampi, esa pareja... Es que no creo, ¿eh? Porque Lampi puede matar a todo el mundo y Demole también se matarían entre sí, la verdad. Puedes y... Giggles. Giggles. Puedes y Giggles. Sí, me ha gustado. Más que Flippy y Flaky, no. Pero sí, es la segunda favorita porque, no sé, son muy monos los dos. Y me ha gustado ese vídeo en el que aparece que acudes. Y está celoso de Giggles y Discover que a veces ahí viendo el vídeo. Me ha dado mucha gracia. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, inscribiros y activad la campanita. Estos son los comentarios del mi último vídeo. Aunque este no es uno de los primeros, se merece estar aquí. Ahora sí, adiós. Chau.